Pueblos todos, batid las manos Aclamada a Dios con voz de júbilo Porque Jehová es Dios altísimo Rey de reyes sobre todas las naciones Él gobierna sobre todo principado Cantada a Dios, cantada al Rey Cuando le alabo Se rompe las cadenas Cuando le alabo Los muros se destruyen Cuando le alabo El enemigo huye Cuando le alabo Vete a la victoria Cuando le alabo Se rompe las cadenas Cuando le alabo Los muros se destruyen Cuando le alabo El enemigo huye Cuando le alabo Vete a la victoria Pueblos todos, batid las manos Aclamada a Dios con voz de júbilo Porque Jehová es Dios altísimo Porque Jehová es Dios altísimo Rey de reyes sobre todas las naciones Él gobierna sobre todo principado Cantada a Dios, cantada al Rey Cuando le alabo Cuando le alabo Cuando le alabo Se rompe las cadenas Cuando le alabo Cuando le alabo Meta la victoria Cuando le alabo Se rompen las cadenas Cuando le alabo Los mundos se destruyen Cuando le alabo El enemigo huye Cuando le alabo Meta la victoria Cuando le alabo Se rompen las cadenas Cuando le alabo Los mundos se destruyen Cuando le alabo El enemigo huye Cuando le alabo Meta la victoria Cuando le alabo Se rompen las cadenas Cuando le alabo Los mundos se destruyen Cuando le alabo, el enemigo, cuando le alabo, le da la victoria Mi señor